¿Se sabe algo del ladrón? Lo adivino. ¿Fue el capitán Mayonesa en los archivos con el candelabro? Ocultista de Hydra, en el almacén, sin velas. Sea lo que sea que Hydra busque, parece que aún tiene que encontrarlo. No dejes que te encuentren. Qué guapo. ¿Empiezas hoy? Eh, perdón, ¿eres el nuevo machacamonstruos personalizable, heroicamente mejorado? Antihéroe ocurrente, mercenario, héroe ocasional, lo que sea. ¡Me adapto! Aprovechen y hagan un spin-off. Grande, Deadpool, grande, grande. ¡Cállate ya! ¿Has venido por la estatua? ¿Qué estatua? La que mi muy misterioso y muy aterrador cliente, de alguna parte muy de Europa del Este, quiere que le robe al tío que se la robó a él. Es el ciclo del crimen. ¿Eso? Por todas las chimichalgas. ¿Cómo va a dorar, no? ¡Manos arriba y pantalones fuera, gente! ¡Pero no hay pantalones fuera! ¡Perdona, nos conocemos! ¿Eres... Cintia? Silvia. ¿Cindy? Por favor, mátalo. ¡Sí, eso era! ¡Claro, sí! ¡Nieta de pelirrojos! Calavera, cráneo, lo que sea. ¡Ahora! ¡Glan de Deadpool, eh! Parece que nunca tenemos mucha suerte con estas aproximaciones sigilosas. Aún tengo que participar en una que sea silenciosa de verdad. Yo casi nunca estoy callado. Y las cosas no me van... muy mal. Todo me han dado... A ver... Intenta que los lacayos de Hydra no te liquiden mientras chuleas. ¡No morirme! ¡No morirme, mi estratega! ¡Permíteme! ¡Dice lo que me dijo mi madre! ¡Pon una frase pegadita aquí! ¡No puede igualar tu fuerza! ¡No puede igualar tu fuera! ¡No puede igualar tu fuerza! ¡No puede igualar tu fuerza! ¡ Comunidad hostil en marcha. ¡Ya era hora! ¡Me las vas a pagar! ¿Alguien ha pedido respuestas? ¡Luchamos por madre! Me encantaría saber quién te ha contratado para robar ese artefacto, si te sientes al ladrón. Y sé que es así. Espera, no eres la que me susurra normalmente. ¿Quién eres? ¿Carol Danvers? ¿De qué me suena ese nombre? Soy la Capitana Marvel. ¡Por fin la conozco! Es un placer conocer a mis fans. Escoria de Hidra. ¡No! ¡No! ¡Mala suerte, colega! ¡Granme! ¡Me has impresionado! ¡Voy a por ti! ¡Vai! Dejadnos algo para los demás. ¿Qué está pasando? ¿De dónde salen tantos? ¡Debo dejar de aceptar trabajos de desconocidos por Internet! ¡Esto podría haber sido peligroso! Parece que esa Internet no da más que problemas ¡Pero hay tantos vídeos de cachorros adorables por no hablar de todo el material para adultos! ¿Qué? Ni lo preguntes, Hunter El más trepado ¡El más excelente! ¡Con mucho gusto! Vi una jugada así una vez acesinos ¡Ha sido increíble! De niño tenía a los servidores delitos Ahora les enseño a temerme a mí No sabía que había como entre ambos ¡Qué buen cojudo! ¡Bien ejecutado! ¡Au! ¡Qué salida de tono! Parece que tienen ayuda Ah, sí, a ver, fueron daños ¿Cómo has logrado encontrar este lugar? ¿Llevas mucho tiempo rastreando a Hydra? Pues sí que me presionas para sacar información ¡Me pones a tope! La única vez que sustituyo a Cuidadora y saco esto Un mercenario lunático pervertido ¿Mercenario lunático pervertido? ¡Es mi anime favorito! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo vamos de emoción? No te preocupes ¡Están durmiendo! Eras demasiado débil para esta batalla Es un incordio increíble, como decíamos Pero al menos sabe luchar A mí me cae bien Deadpool Se levantó A dormir de nuevo Aléjate del artefacto ¿Clic? ¿Has dicho clic? Pues sí Para darle énfasis Ahora dame la estatua Necio, ¿sabes lo que...? Nada de monólogos Está en mi contrato, lo siento Respeta el clic y dame la... Vaya, a tope con el clic Me gusta ¿Me ayudas a matar nazis? Hydra no es nazi No veo la diferencia Pero ya han dejado de serme útiles Ahí se saca foto Ves, yo te cubro Vale ¿Dónde está Sin? ¿Y la estatua? El diseñador de niveles dice que se fue por ahí ¿Por qué traicionaría a su gente? ¿Quizá por el giro argumental? Ha ha, todo por el hijo ¿No hay ¿Es cosa del Hombre Topo? ¡Que sea cosa del Hombre Topo! ¡Ya sabes que soy el mayor fan del Hombre Topo! ¡Oh, oh! Parece que Hidra y su ama se han escapado con el artefacto. ¿Es como una de esas cosas de la pata de mono? Yo digo, Hombre Topo y el universo nos da vampiros de baratillo. Son vampiros, pero distintos. Es todo un... ¡No preguntes! ¡No iba a hacerlo! Bueno, ¿hay alguna forma especial de matar a estos bichos? Vencerlos antes de que te com... ¡Me juro que no adivinas cuántas veces he oído eso! ¡No! 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 ¡Me has impresionado! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu madre te ha abandonado! ¡Permíteme! ¡No pienso parar! ¡Ya era hora! ¡Espera en poder amedrentarme! ¿Dónde está Blade cuando lo necesitas? ¿Técnicamente esos bichos no son sus primos? No comparirás, hasta donde sea Un consejo Nunca des a entender que Blade es como otros vampiros ¡No! ¡Ya nos conocemos! ¡No sabe apreciar mi humor! ¡Esto está genial! ¡No! ¡Directo a la cuenta bancaria! Muertos Estos vampiros son un problema Al menos sabemos cómo lidiar con ellos Como en los viejos tiempos Sin la estatua Ni siquiera un agujero chispeante me puede animar ¿Esto es por tu cliente ultra terrorífico? Cuando descubra que arruiné la misión O peor, cuando me encuentre Seré... Muertísimo pool ¡Eso es! ¡Ve tú, principiante! Y con eso, obvio, me refiero al nuevo machacamonstruos Ven a la abadía Las salvaguardas te protegerán ¡Ni de coña! Puedes esconderte Y ayudarnos a encontrar a Sim ¡No, no! 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 ¡Y los otros! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Por favor! Habla con Deadpool ¿Y dónde está el señor Deadpool? Ah, están todos reunidos Bueno, no sé dónde estará, pero voy a buscarle ¿Deadpool se queda? Menos mal que no tenemos departamento de recursos humanos Hoy no has quemado nada, ¿verdad? Meter a Deadpool de cabeza en el combate fue cosa tuya Espero que fuese para bien Gracias, Hunter Literalmente eres un salvavidas Me mantendré al margen hasta que termine mi trabajo ¿Tu trabajo siempre consiste en robar arte? Si eso es lo que quiere el cliente, sí Casi siempre consiste en dormir a la gente para siempre La siesta prohibida, si lo prefieres El trabajo de mercenario es una caja de sorpresas horribles y... ¡Es lo más! Bueno, es una forma de buscarte las habichuelas Ah, no todos, son rosas y gatitos A menos que el trabajo sea un refugio animal ¿Haces daño a criaturas pequeñas? No, solo hago pupa a la gente Los cachorritos no tienen culpa de nada ¿No te incomoda hacer daño a la gente? Eso es lo de menos A mí me pagan para robar artefactos valiosos mientras derrocho estilo ¿Como la estatua? Robar cosas no es de mi rollo, pero por dinero baila el perro ¿Puedes contarme más cosas sobre la estatua? ¿Te parezco una especie de hipster del arte? Entonces, ¿por qué es tan importante para ti? Porque con solo mirarla me conmovió profundamente Sin y tú ibais tras la estatua, así que debe de ser valiosa Para mi cliente es valioso y eso es lo único que me importa ¿Ese cliente misterioso del que no quieres hablarme? No, si no quiero sufrir su azote Me suele molar ese rollo, pero ese hombre me da demasiado miedo ¿Cuánto miedo? Tanto miedo que usé un portal mágico para ir a casa de un desconocido Con tal de alejarme de él Puedes quedarte en la abadía el tiempo que necesites Voy a dejar la silueta de Deadpool marcada en el sofá A menos que quieras algo más, me voy para allá Si no te importa, tengo preguntas que hacerte Parece que alguien no me ha buscado en internet Dispara ¿Cómo es que nunca te he visto sin la máscara? La tengo pegada a la cara Si intento quitármela, mi piel se desprende como si arrancaras un chicle de la suela de un zapato Parece incómodo La máscara ayuda a ocultar lo que hay debajo No es precisamente bonito Y no quiero que la gente eche la pota cuando me mire Eso no mola nada O puedo ser sincero y decir que no había presupuesto Elige la que suene mejor No me creo que seas feo Oye, que yo no he dicho que fuera feo Lo hago para proteger a esos blandengues incapaces de soportar lo buenorro que estoy ¿Qué habilidad especial tienes? Aún no la he visto Que no pueda disparar láseres o lanzar un autobús no significa que mi poder sea invisible A menos que ahora pueda hacerme invisible Déjame probar No, solo tengo mi super regeneración ¿Regeneración? Entonces, ¿puedes curarte rápido? En principio, mi factor curativo puede salvarme de todo No hay mano, no hay cuerpo, sin problema Mis células siempre se regeneran Increíble La vida de un mercenario es mucho más fácil cuando no puedes morir Además, queda que te cagas en las tarjetas de visita ¿Podrías hablarme sobre tus katanas? ¿Ah, las chicas? Me alegra que me preguntes por ellas Nunca llaman la atención Las pistolas son de lo más impersonal Yo soy más del Tomaidaka de toda la vida Yo también uso espadas Para usarlas hace falta destreza y fuerza Puede que no lo parezca, Hunter Pero soy un espadachín la leche de Abil Deberíamos bailar alguna vez ¿Con nuestras espadas o el uno con el otro? Las dos cosas ¿Me cuentas por qué te llaman el mercenario bocazas? Mi boca es especial, Hunter Por ella sale de todo Ese es mi talento especial No lo pillo Todos tenemos boca ¿A qué te refieres? Vamos, que hablo por los codos De ahí lo de mercenario bocazas Hago chistes y rompo tanto la cuarta pared Que los jugadores alucinan ¿Quién eras antes de ser Deadpool? Quitando la parte del cáncer terminal Era un tipo normal y corriente Que se sometió a un experimento Que supuestamente me iba a curar Pero qué sorpresa no me curó Por culpa de un descuido Que tuvo un agente muy mala En vez de morirme Me diagnosticaron vida eterna Así fue como Wade Wilson Se transformó en este tío ¿Wade Wilson? ¡Uf! Ese soy yo Bueno, antes de toda esa movida Parece que has sufrido bastante, Wade ¡Ah, qué va! Por algo tengo nombre de superhéroe malote Antes de venir a la abadía Dijiste que ibas a activar el modo DLC ¿Qué significa eso? ¡Deadpool liando la cantidad! ¿Qué? ¿Qué de qué? Nada Hablamos luego, Deadpool ¿Estás jugando con mis sentimientos? ¡Qué cruel! Pues ya lo tenemos De hecho A mí lo que me flipa de Deadpool Creo que era en personalizar Aparte de este Tiene Bueno, el de Might Need Thang Que es una mierda Pero tiene el de Deadpool El niño Que es el de Vaquero Y el de Bueno, el de Fuerza X ¿Qué he de decir? Que el de Fuerza X Me molaba Tenía este En plan a esto Bueno, el que es así Buah Así también los colores Me flipa Y bueno, está el predeterminado Que creo que luego Los predeterminados Tienen luego colores especiales Yo debo decir que me gusta este A menos que Se lo pillas con Lo vez, ¿no? Que entonces Queda mejor ahí Tamporra turistas Es que se queda Patético Yo pillaría este Le queda mejor Y ya verá Como le subo a nivel No me pidas ver Que ahí va No sé Un poco de caos Por aquí Podría ser River Solo trato de ver El lado bueno Vale, tengo que hablar con Hunter Hola ¿Hay algo más Que quieras decirme? ¿Te has fijado En un cuenco Extraordinariamente Ornamentado Que hay cerca del altar? Búscalo la próxima vez Que vayas Sabrás a cuál me refiero Cuando lo veas En el altar ¿Y dónde está el altar? Vamos a ver el altar ¿Se regenera esto Por cada día? Es algo que me pregunto Blade necesita su tiempo Para aceptar a Deadpool Dale un par de años Más o menos Resulta que el equipo Ha encontrado una nueva raza De vampiros ¿Qué te parece? Como Nico dice No me mola Coincido contigo Me preocupa la implicación De Sin A mí también Todavía no tengo claro Por qué Hydra la abandonó Y al resto Los echaron a los vampiros Estoy de acuerdo Hydra está relacionada Con los vampiros Pero aún no sé cómo No te preocupes Estoy recopilando Toda la información Que necesitas Dentro de nada Enviaremos a la especie De vuelta A donde haya salido ¿Quieres saber algo más? ¿Qué puedes contarme De esta nueva especie? Pues según una referencia Poco precisa De hace siglos Y los datos Que hemos recogido Los de nueva especie Son colmillos Garras Y un estómago Sin fondo Viven para alimentarse Pero no beben sangre Se comen a la gente entera ¿Pueden transformar A humanos En vampiros? Bueno Crean emaliscos nuevos A partir de lo que No pueden digerir Strange sugirió Que era una especie De regurgitación De magia negra Los límites De la magia negra Son cada vez Más amplios Y asquerosos No me importaría Que se redujeran Un poco ¿En qué se diferencian Los vampiros clásicos De la nueva especie? Los vampiros De la nueva generación Son más extrovertidos Cazan en manada Y no parece importarles Llamar la atención Tienen debilidades similares La luz del sol Sigue siendo letal Pero no idénticas No hace falta invitarlos Derribarán la puerta Con mucho gusto Ah Y aunque no convierten A la gente Pueden infectar A los vampiros clásicos Para que sean emaliscos portátiles Para la nueva especie Música 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 Música